Y ya se va mi niño a su entrenamiento Y ya se va mi niño a su entrenamiento Como ya vieron hoy es lunes de entrenamiento Así que vámonos mis chicas Me voy a poner mis sete, las voy a dejar aquí Me voy a poner mis sete porque aunque no lo crean Aunque el sol esté bonito, hace frío Pero ahorita se nos quita corriendo, se nos tiene que quitar mis amores Así que ya llegaron todos Falta que llegue su coach No ha llegado su coach Me voy a quitar esta mi pinza Ay, saben que se me olvidó ponerme Protector solar Y ayer anduve en el sol Y miren chicas, ay Dios mío Guay Laura Ya ustedes saben que uno sale uno corriendo Yo salgo a las tres de la tarde Y todos llegamos casi juntos Son las cuatro No hay que quejarnos, ¿verdad? Mientras haya vida Ok Si se me olvidó, it's ok No importa Pero no se me tiene que olvidar Hay que protegernos con el sol Vean Así Vamos a ponernos un poquito de agua Mmm Y A correr Muy importante Mis audífonos No pueden faltar Esto lo vamos a dejar aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a ponernos cómodas No sé si llevar mi agua Porque me va a pesar Ah Déjenme ver Bueno, si lo llego a necesitar Venemos otra vez Me van a acompañar por el agua Acaba de llegar su coach Ahí no se ve Allá está No se ve Ahí está su coach Con Su esposa Y otra entrenadora Así que vámonos Llevo mi llave Mi agua Dijimos que mi agua La dejamos aquí Ah no, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Ay, perdóneme Espérenme, espérenme Yo no sé por qué A mí se me reseca Aquí mucho En mi garganta ¿Para qué? Para que sienta fresco Ok Let's see Oh no Vámonos juntas Me van a acompañar Let's go Ready See Let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo, por no dejarme sola. Las quiero mucho y las quiero ver triunfar, mis chicas. ¡Vean lo que me encontré, un conejito! Me quiero despacito. Ahí está. ¡Ay, conejito! Hace años que yo no veo un conejo, chicas. Veo un conejito. ¡Ve acá! Está comiendo pasto. ¡Ay, qué bonito está! Ahí está, miren. No me quiero mover porque lo quiero dejar tranquilo que coma. ¡Ay, se muere! ¡Ay, ya se fue! Vean, chicas. Vean, chicas, mi hermano, el mensaje que me manda. Está manita como tu talla, no te acuerdas el manito, manita. No me digas, nunca no me hablas, manita. Está manita como tu talla, no te acuerdas el manito, manita. Ve, hermano. Te voy a poner en el video para que salgas en YouTube. ¿Cómo me mandan? ¡Ay, tengo frío! ¿Cómo me mandan los mensajes? Vean, vean, chicas. Es que yo no pienso sin mensajes, sin la verdad, manita. Está manita como tu talla, no te acuerdas el manito, manita. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ay, hermano! Bueno, mis amores, acabo de llegar. Pasé a la guagua a comprarme un pan. Voy a tratar de dejar el pan porque estoy mucho... Siento que estoy comiendo mucho pan. Y un cafecito y un sombrer porque aquí me lo va a quedar muy caliente. Así que me voy a llevar mi bolsa. Esta es la que llevo mis cositas para poner el lacquer. Así que vamos, no les deseo un feliz día. Mis amores, un feliz y hermoso bendecido día.